A continuación, veremos cómo combinar y manipular DataFrame, lo cual puede ser útil, por ejemplo, si queremos agregarle nuevas filas o nuevas columnas a nuestras tablas, si quisiéramos tal vez unir, si tenemos dos o más tablas, las queremos unir o tal vez interceptar. Otra operación que podría ser interesante es la eliminación de una fila, tal vez un elemento que está erróneo y lo queremos corregir, podemos modificarlo o de plano eliminarlo, así también podríamos eliminar columnas que tal vez no nos interesen para nuestro análisis. Entonces, pasamos al ejercicio. En el ejercicio vamos a seguir usando nuestro DataFrame de ventas de verduras que tenemos acá. Adicionalmente se nos presentan dos DataFrames, DF2 y DF3. Este DF2 es una nueva fila que tiene las mismas columnas del DataFrame anterior. Lechugas y papas, un nuevo cliente llamado Héctor, que compró tres lechugas y medio kilo de papas. Tenemos DF3 también, que es un nuevo cliente llamado Christian, que compró cero lechugas y además compró dos kilos de plátanos. Entonces, fijamos que hay una columna aquí que no está en este DataFrame, en el DataFrame original. Entonces, el ejercicio es primero agregar DF2 en DF, está un poquito más redactado. Ahí está el hot, para agregar el DataFrame DF2 a DF, como vimos en las explicaciones teóricas que están acá. Y acá, append, ya, es un atributo, entonces para llamarlo podemos escribir DF, que es el DataFrame al que le queremos agregar nuevas filas, ya, punto append. Y como argumento le entregamos el DataFrame que queremos combinar, que en este caso es DF2. Podemos ver entonces que se agregó una nueva fila llamada Héctor al DataFrame que teníamos antes. Y esta es una operación que no ocurre in place, significa que si yo vuelvo a llamar a DF, es lo mismo que yo tenía antes, ya. Esta operación no modifica al ADF, sino que retorna un nuevo DataFrame, que yo podría llamar, por ejemplo, DF4, si quisiera, ya. Podríamos también verificar que ocurre si quiero hacer append, donde F3 es ADF. Cuando hago esto, se crea una nueva fila, ya, pero recordemos que esta fila no calza con el DataFrame original, porque ahí no calza completamente, calza solamente en una columna, y tiene una columna que es distinta. Y el funcionamiento por defecto de append es agregarle esta fila al DataFrame original, y a todos los elementos que habían originalmente se rellenan con NAN, ya. En general, los valores que no se pueden alinear cuando juntamos dos DataFrames, ya sea con append o con cat, se van a llenar siempre con NANs, ya. Entonces, no tenemos información de cuántos plátanos compraron los seis primeros clientes, y tampoco tenemos información de cuántas papas compró el séptimo cliente. Lo segundo es utilizar con cat para combinar DF y DF2. Entonces, con cat no es un atributo, con cat es una función de pandas, y con cat lo que recibe es una lista, una lista de DataFrames. Entonces, vamos a darle el primer DataFrame y el segundo DataFrame. Y esto es exactamente igual que append. La diferencia, por supuesto, es que yo podría darle más de dos DataFrames, podría darle, por ejemplo, tres. Y esto combinó el DataFrame 1, las seis primeras filas, DataFrame 2, ya, y el DataFrame 3. Eso es un poco distinto a lo que estaba en el ejercicio, pero tal vez mejor mostrarlo así. ¿Qué ocurre si yo ocupo la opción Axis 1? La opción por defecto es Axis 0, significa que la unión, ya, de con cat, está ocurriendo a nivel de filas, no a nivel de columna. Si yo quisiera combinar a nivel de columnas, entonces tengo que especificar Axis 1. En este caso no tiene tanto sentido, porque lo único que estamos haciendo es duplicar las columnas, ya, y nos llenamos de NANs. Pero podría ser el caso, por ejemplo, de estos DataFrames que comparten índices y tienen columnas distintas, en ese caso querríamos combinar con Axis 1, en lugar de Axis 0. En este caso tenemos DataFrames que tienen las mismas columnas, pero distintas filas. Entonces corresponde usar Axis 0. También podemos verificar este argumento, el argumento JOIN. Ya vimos entonces que con cat recibe un arreglo con DataFrames. Axis especifica si estoy concatenando en filas y columnas. Y JOIN especifica cómo se hace la unión, ya, en el eje que no se está juntando. Ya, o sea, yo escojo, por ejemplo, Axis 0, significa que me voy a juntar en el eje de las filas. ¿Qué es lo que ocurre entonces con las columnas? Ya. Aquí ya especifique Axis 0. La opción por defecto es Inner. No, perdón. La opción por defecto es Outer. Outer. Outer, se fijan, Axis 0 está especificando una unión a nivel de fila. Y JOIN especifica qué es lo que ocurre con las columnas. Si yo digo Outer, significa que acepto todas las columnas, ya, todas las columnas de F, de F2 y de F3, ya, y las junto siempre que sea posible. Si yo digo Inner, en cambio, estoy haciendo una intersección. Estoy forzando a que solamente se consideren las columnas, ya, que estén presentes en los tres. Y en ese caso, solamente se quedan lechugas, que es la única que está en DF, de F2 y de F3, ya. Eso es entonces lo que hace las opciones Inner y Outer. Finalmente, nos piden insertar una nueva columna, no una nueva fila, que se llame plátanos y que tenga estos valores. Entonces, insertar es un atributo de un DataFrame que recibe la posición de la columna, el nombre, los valores y un valor, también un argumento opcional, si es que queremos impedir o no agregar una columna que ya existe. Ya, tal vez si le damos una etiqueta, queremos prevenir un error donde se agrega una columna con una etiqueta igual a una que ya existe, lo puedo poner acá. Ya, y esta operación sí es inPlace, significa que va a modificar de F. Entonces, ¿cómo lo puedo hacer? Como ya dijimos, es un atributo. Entonces, voy a copiar primero estos valores aquí, de F, insert. Lo primero que tengo que hacer es escoger la ubicación, con lock. Yo podría decir 0 si quiero que vaya al principio, 1 si quiero que vaya al medio, o 2, también menos 1 si quiero que vaya al final. Entonces, lock con column, y en este caso la voy a llamar plátanos. Y valores, esto es, value, que puede ser una lista, tal como la que tengo acá. Y este atributo es inPlace, no retorna un nuevo DataFrame, pero si yo inspecciono el DataFrame anterior, se le agregó ahora una nueva fila. Ya, entonces ahora, por ejemplo, si yo hiciera append de DF3, entonces ahora tengo, esto es como si yo hubiera agregado información perdida de los kilos de plátanos que compraron los clientes anteriores. Entonces, juntar el tercer DataFrame funciona bastante mejor. Claro que todavía queda información perdida respecto a cuántas papas compró ese cliente. Gracias. 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 Gracias.